Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La iniciativa del Ejecutivo de quitar candados y abrir el libre mercado a taxis ejecutivos llegará acompañada de una aplicación para que los choferes puedan ofrecer su servicio. Así lo manifestó el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, que señaló que además no se entregaría el 40% del precio del viaje que realiza el conductor, sino que dicha comisión se cobraría mínima en la aplicación estatal y el dinero pasaría directamente al bolsillo del taxista. El gobernador añadió que dentro de las propias plataformas existen amparos que las protegen, pero también existen autos ilegales o con irregularidades, por lo que con la iniciativa de reforma se pretende el registro de todos los taxistas, pero sin la limitante de la concesión. Además, señaló que en muchos casos se cometieron delitos en taxis, venta de droga y violencia contra las mujeres, por lo que ahora se tendrá un padrón registrado que dará seguridad a los usuarios principalmente. En Guanajuato se registraron 387 nuevos contagios de coronavirus, por lo que el acumulado se disparó hasta los 189.015 en lo que va de la contingencia sanitaria. De acuerdo con la Secretaría de Salud, 100 de estos nuevos contagios se identificaron en el municipio de León, 61 en Celaya, 57 en Irapuato, siendo las tres ciudades con más casos. Del total acumulado son 3.542 los que son activos y que pueden contagiar, y todavía quedan 687 considerados sospechosos. Por otro lado, se confirmaron 23 defunciones más a causa del virus en 14 municipios. Destaca Celaya, con cinco fallecidos, y León e Irapuato, con tres cada uno. Suman ya 12.983 defunciones en 19 meses de contingencia. El paciente fallecido más joven tenía 30 años y era originario del municipio de Dolores Hidalgo. Actualmente, 177 guanajuatenses se encuentran hospitalizados luchando contra el virus. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, anunció que se espera que a partir del miércoles se apliquen las segundas dosis de AstraZeneca. Serán 570.000 dosis para aplicar en 20 municipios. 16 son para adultos de 30 a 39 años que no han recibido segunda dosis. Y se trata de San Miguel de Allende, Apasó el Grande, Apasó el Alto, Comunfort, Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán, Acámbaro, Jerecuaro, Salvatierra, Moro León, Uriangato, Valle de Santiago, Irapuato, Purísima, Abasolo y Manuel Doblado. Los cuatro municipios restantes son para población de 18 a 29 años en Guanajuato Capital, Silao, Salamanca y Yuriria. Además de esta jornada, también vendrá una segunda para menores enfermos. El funcionario estatal señaló que esperan recibir más dosis de Pfizer para la aplicación. Actualmente, esta jornada de vacunación para menores de 12 a 17 años con comorbilidades suma 4.710 dosis aplicadas, lo que representa un 90%, y restan solamente 516, es decir, 9.87%. También se espera que ese mismo miércoles comience la jornada de vacunación contra la influenza, llegaron a Guanajuato 274,000 dosis, y la meta para este año es de 1,706,000 vacunas aplicadas. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. ¡Gracias!